En esta oportunidad es para invitar, convocar y directamente presentar lo que será nuestro próximo Salón Provincial de Artesanía, Celestina Currumil. Las inscripciones arrancan a partir del día de hoy, 4 de septiembre y hasta el 19 de octubre tienen tiempo los artesanos de presentar sus piezas para luego entonces comenzar la etapa selectiva de parte del jurado para seleccionar y elegir aquellas piezas que resulten después parte de nuestro Salón Provincial de Artesanía Celestina Currumil que arrancará el próximo 15 de noviembre. Hay premios económicos exactamente que oscilan entre los 20.000 pesos hacia abajo en cuanto al primer premio, están todos obviamente dentro del reglamento que ya se puede descargar en nuestra página web y aquellas piezas que resultan ganadores que reciben el premio pasan a formar parte del patrimonio de la Secretaría de Cultura y el resto de las piezas además de las menciones y demás son entregadas luego en tiempo y forma a sus autores. Esta es la séptima edición y se van incrementando, la participación va variando en relación por ejemplo al parámetro que tengo aquí en relación a lo que fue la presentación del Salón Provincial del año pasado de artes plásticas, no de artesanos pero se presentan más de 60, inclusive 100 obras, así que son muchas las que se presentan de toda la provincia y en todas las disciplinas, todas las categorías que respeten obviamente el trabajo artesanal. A partir del 19 de octubre que finaliza la fecha de inscripción, la instancia posterior dentro de los primeros 15 días de noviembre, ahí se toma la decisión para luego entonces a partir del 15 de noviembre aquí mismo en el Centro Cultural y durante todo un mes prácticamente hasta mediados de diciembre quedan exhibidas las obras y ahí entonces el 15 se anuncia a los ganadores. Gracias. 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 Gracias.